hola youtube que tal aquí estamos de vuelta con el chimba chimba y bueno que te parece chimbarongo líder como te quedas nos viene a la católica y están así están ahí diciendo madre mía la que se nos viene con el chimbarongo nada que no puede pararnos nadie que estamos ahí líderes 6 de 6 hemos ganado todo una diferencia de más 16 yo no sé qué hemos hecho pero mira ahí os lo resumo 7-0 el último partido 2-0 el anterior 2-1 1-0 2-0 3-0 un gol en contra un gol en contra y todo lo de más goles a favor espectacular otra hostia al micro que quiero romperlo o qué dice nada chicos que vamos a intentar pelear por no descender y de momento pues miran nos ponen un poquito más arriba mira mira ahí está los últimos nos daban nos daban de hecho nos daban no sabes es decir las apuestas están que a mil euros y uno se paga que ganemos la liga bueno pues ya te digo yo que la liga no la vamos a ganar pero si nos metiéramos en competición continental sería bombísimo y estoy flipando esta partida sal valencia me está costando la vida meter al equipo solamente en champions ya no digo ganar títulos y demás pues nada se viene partido contra la católica uno de los favoritos sin duda para ganar el título junto a colo colo una española de hecho vienen los tres seguidos mira colo colo 3-0 contra la cadera la cadera se me pone tercera a nosotros a lo nuestro vale pues colo colo gana la un autosca vuelve a ganar a la unión española vale colo colo se mete ahí segundo coquimbo ahora está tercero mucha pelea ahí y nada vamos a a santiago a jugar contra la católica partido complicado nos piden que pasemos a cauta yo voy a seguir en equilibrada y en principio aquí pocos pocos cambios esto está bien está lesionado ojo areco como ha mejorado ahí tenemos la cara con maradona una foto que encontré random de de internet y madre mía ya está entre 700 mil y 100 mil de verdad que hemos pagado pasta por él bueno pues se viene el partido contra la católica partido importante vamos chavales que se puede y ahí estamos en san carlos da poquindo últimamente está jugando aquí en la selección chilena no si no recuerdo mal ahí estamos en lo alto de la clasificación pase lo que pase hoy pero esperemos que sea una victoria oye porque no vamos a seguir soñando areco el argentino que está haciendo una gran temporada tapia otro que también se la está sacando ojos al azar y otro que se la está sacando pero ya tripli así hace lo que quiere octavo gol de la temporada madre mía vamos niños nos adelantamos en el minuto 4 cuidado que nos pían porque la turra tiene que bajar buena recuperación de iglesias tapia salazar pérez tica al argentino que para donde velazco es que se 13 puntos le estamos metiendo a en siete partidos a la católica tapia la pone para areco y se espabiló y se espabiló dicho y hecho hay está el central argentino marca su primer gol media horita y pasando por encima de la católica madre mía no están en su mejor momento pero joder vamos a ver qué pasa pero este chimba chimba huele huele a que la va a liar este año ahí está gustamante que bien ha visto tapia velazco la puede poner la retrasa para iglesias no la pierdas que bien benjamín como contemporiza ojo gustamante para salazar y creo creo que es fuera de juego no lo celebra porque creo que es fuera de juego me da que sí se vio a las manos al oído para juego y por eso no lo he celebrado lo he visto yo más o menos claro vale voy a dar entrada a los celso que hace tiempo que no juega porque tapia está a un nivel brutal pues como digo no pasa nada y estamos llegando al descuento a maría alarcón y se nos va a acabar el partido con 0-2 en ahí está en san carlos da poquindo madre mía 0-2 victoria 7 de 7 y nosotros ahora nuestra marcha no nos confiemos no pensemos que esto va a ser así todo el año que cuando pidimos la mala rachita verás ahora viene uno en español y colo colo equipos muy fuertes los tres decía que la idea si es una idea no al 100% vamos con chimbalongo hasta el final pero claro mi idea es terminar la serie ganando la libertadores y ganar la libertadores con chimbalongo se me hace complicado se me hace complicado con colo colo imagínate con chimbalongo entonces nada la idea es eso que si se atasca mucho 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 pues igual hacemos un fichaje por colo colo o algo así veremos de momento hemos rechazado a la u de chile a no sé un montón de equipos vamos contra unión española paramos la musiquita y bueno pues ahí está los 11 poca novedad por ahí a jugar municipal de chimbalongo 1200 personas como os digo no metemos ni 1500 minuto 10 de momento no está pasando nada recordad que jugamos en clave esta unión española que evidentemente juega como la selección española lo del águila de franco esa ya no lo entiendo pero eso ya que me lo cuente algún chileno algún día es que el escudo es espectacular aquí es que es increíble para los largos cuidado a la espalda bien vivas recuperando esa tapia nuestro jugador este año sorpresa buenísimo el pase para pérez tica vamos y gol del argentino gol de jeremías que había marcado poco esta temporada vaya se lo quitamos a washi washi no perdona audax estaba yo con que con que era de guachipato y menudo jugador lleva no sé un montón de asistencias goles lópez pelotazo bien sarria esta jeremías tapia ojo de que pase salazar uno contra uno vamos de primera sabote pronto y bueno salazar uno contra uno lo voy a fichar para para el valencia qué locura cómo va el chimbarongo ahí está farfán métete por ahí por dentro esa vez vamos a lazar uno contra uno la tapona y pérez tica el rechace lo manda fuera seguimos avanzando elogiamos 2-0 sabes y hemos hecho algún cambio que eso me gusta más todavía porque tenemos que empezar a conectar a la al banquillo como me suele gustar hacer con el valencia pero claro aquí no hay jornada aquí no hay competiciones por el medio sabes a lo largo viene herrera también temporadón de herrera díaz salazar herrera de primeras al azar levanta la cabeza esta moisés moisés por el primer palo anota el tercero no sale todo no sale todo qué pasada bueno pues después lo celso media ahorita ya digo vamos conectando a los a los suplentes aplicamos cambios que entre el elogio está venga pues simulamos esperemos que no haya ningún accidente ponemos musiquita y ahí está 3-0 un montón de amarillas para ellos pues oye 8 de 8 y nosotros seguimos tranquilamente no nos vayamos a liar no caigamos en relajaciones ni movidas raras bueno ahora sí es de estar allá me pongo cómodo que viene la prueba de fuego evidentemente falta un montón falta mucha liga son 15 partidos por vuelta llevamos 8 con el que viene 9 pero se viene colo colo en casa vienen al municipal de chimbarongo y vamos a ver qué qué resultado tenemos vale nos viene por ahí pasta de las retransmisiones y tal como la economía ahí 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 subiendo subiendo bien bien 24 llevamos ya 8 y curicot 3 o sea le sacamos 21 puntos al descenso descenso yo creo que ya es evidente que no que no va a ser nuestra pelea este año pero ya digo no me va a confiar yo no pienso ni mucho menos en que voy a ganar la liga ni movidas raras o sea aquí nadie se lie oye pues el felipe gómez este parte de la curva lo tiene esto no tenemos buenas instalaciones a mira no tengo analistas voy a fijarlos esto por aquí en dos añitos y incorporamos dos analistas porque nos viene bien al final todo lo que nos den de opciones ahora que tenemos dinero mejorar los empleados es necesario es decir si aquí no estábamos muy bien estamos aún así no estamos muy bien y igual estamos en la mitad de tabla ahora y los quinteros intentará arreglarse con el mal terreno de juego perdona te estás metiendo mierda hierba y aquí no pone estado del césped instalaciones ayuntamiento normal vale yo creo que llega el momento de intentarlo voy a voy a probar estadio voy a poner con construir un nuevo me imagino que van a decir que no voy a pedir instalaciones de entrenamiento me imagino que van a decir que no porque todavía no tenemos pasta y instalaciones de juveniles por probar que no quede ojo vamos instalaciones de entrenamiento 90 mil euros muy bien y 180 mil con los juveniles pero me da igual tenemos pasta vamos se vienen novedades del estadio no me han dicho nada pero supongo que van a decir que no ok pues vamos a poner en nuestro 11 tipo no queremos sorpresas entra turra vale se me olvida algo no pues ya está yo ya le voy a decir que confío en ellos han hecho una temporada brutal colo colo evidentemente es el número uno para ganar la liga sigue falcón esto lo voy a dejar me hace mucha ilusión tener un falcón ahí con un falcón en tu vida lo voy a dejar por completo además y bueno pues suazo que también estaría muy bien de 28 años ya lo voy a dejar a esta gente algún día se los robaremos quién sabe a ver si hay ocasiones tenemos la primera posición para nosotros a esta tapia pérez tica cuando rápido como siempre el argentino viva se apoyan al arcón cuidado la pérdida bien recuperamos recuperamos o el centro recupera finalmente colo colo ahí está el favorito para ganar la liga pelotazo no se acaba de encontrar colo colo eh estamos plantando cara bien estamos muy bien en el campo al arcón para la turra vivas está williams williams o williams o no sé cómo se llama wilson no sé siempre se me olvida salazar para bustamante uy que pase para argentino dime que me fuera de juego ya pase del psicólogo loco dime que no dime que no dime que no no robes que el colo colo ya tiene muchas ligas no robes vamos gol de jeremías vámonos chavales vámonos mira que pase toma y la definición perfecta ahí estamos 1500 hoy hemos llenado no falta vamos faltaría menos nos dominando colo colo es el gigante chileno pérez tica iglesias buena apertura para vivas ahí está el argentino la puede poner buscando salazar ah 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 segundo gol bajamos chimbaron jajajaja jajajaja y barbaridad pero esto está trucao o algo está bubeado qué nos pasa tío o sea mira mira cómo remata os juro que si lo estuviera lo diría eh no me importa pero es evidente que no qué pasada loco y yo que sé chicos no sé qué decirnos más seguimos atacando ahí está tapia aún no subís al carro de chimbarongo aún no subís aún no nos da like aún no nos da like al vídeo de verdad no nos da like después de ver la barbaridad que estamos haciendo suscríbete y dale a like no te pierdas más vídeos ojos al azar mira para ti dale a like ahí está el tercero minuto 34 que barbaridad ibsomni allá donde estés gracias por la táctica esta que en el fútbol chileno está funcionando brutal eh brutal ahí está gustamante buen balón colgado para tapia el palo a punto de llegar el cuarto bueno 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 qué maravilla que juega en el valencia esto y ya está Pero tendría que hacer muchos fichajes Ahí está Bustamante, la pone para Tapia Y se viene la goleada Chimbarongo, cuarto gol Esta vez de Tapia, madre mía Venga, seguimos atacando a Colo Colo No hemos visto al portero, hoy a Garzón, ni lo hemos visto Escucha que van segundos, tío Que es Colo Colo y van segundos, la Católica va mal Pero estos van segundos Si imagináis que ganemos la Libertadores con el Chimbarongo ¿Qué sería esto, tío? De momento la Liga, estamos ahí Bien, Garzón, tenemos portero Con este comienzo de Liga Vamos, históricamente seguro que no hay nadie Que haya perdido la Liga Pero claro, nosotros somos un equipo Candidato número uno al descenso ¡Ojo, vivas! Tenemos defensa también El remate, y la vuelve a sacar En la línea, y Garzón Parándolo, 4-0 Le metimos a Colo Colo, bueno Pues nada, quien no salga Del Chimbarongo ya es porque no quiere O sea, si tú no eres del Chimbarongo a estas alturas De la fiesta, es porque no te da la gana Es decir, véndeme las burras que quieras Pero mira eso, mira eso Míralo, míralo bien Míralo bien 27 puntos 9 victorias en 9 partidos Que hemos jugado contra Colo Colo Hemos jugado contra la U Hemos jugado contra la Unión Española Contra Audax Contra la Católica Contra Everton Yo qué sé Contra Newblense No me acuerdo de todo Ahí los tienes Ahí te los dejo ¿Ahora? No te hagas del Chimbarongo No te hagas del Chimbarongo Porque es un equipo pequeño Que me pilla lejos de casa Claro, sí Y eres de Colo Colo Vives en el sur de Chile Y eres de Colo Colo Porque te pilla cerca Venga, va Véndeme la burra Que quieras Hazte del Chimbarongo De los del mimbre Míralos Mira, mira, mira Un gol en contra En 9 partidos Qué barbaridad Bueno, pues ya está Todo dicho Espero que os esté gustando la serie Yo me lo estoy pasando pipa Es una barbaridad esto Es que es una barbaridad Es que yo no me lo estoy creyendo O sea, no he tenido mejor partida En mi vida En Football Manager Y tiene que ser con el Chimbarongo Vamos a ver dónde nos lleva Este Chimbarongo Sé que falta mucha liga Y que, oye, igual Empezamos a perder Y se nos rompe el globo ¿Sabes? Pero mientras dure Yo, bueno, voy a disfrutar mucho Así que nada Vamos a intentar pelear Todo lo que podamos Si no el título Entrarán en Libertadores En Sudamericana No sé, ya veremos Y nada Hasta aquí Hasta aquí Y mañana otro vídeo Mañana nos vemos En un próximo vídeo Ya sabéis Y darle a like ¡Chao!